...una escuela secundaria técnica dependiente de la Facultad de Ciencias de la Alimentación. La escuela secundaria técnica es la primera escuela de nuestra universidad, esperemos que podamos tener otros proyectos, son proyectos inclusivos que atienden a una población socioeconómica que hoy tiene dificultades y cuyos alumnos tienen una alta deserción cuando acceden a la carrera de Ciencias Experimentales o Ingeniería, por lo tanto queremos hacer esta experiencia innovadora, inclusiva, que tienda a retener a los alumnos y a contener a los alumnos y mantener la calidad educativa para que puedan acceder a esa carrera sin dificultades. Fruto de un esfuerzo muy largo, de muchos años de nuestra institución, acompañado felizmente en esta oportunidad por toda la universidad. Un colegio de educación técnica al cual nuestra institución quiere aportarle tres aspectos, diría yo, básicos, que son el de la inclusión social, el de la calidad educativa y además el de la acción comunitaria, es decir, esos tres pilares que ya nuestra institución los viene manejando desde hace mucho tiempo, pero que ahora pueden ser aportados a nivel de la enseñanza media. Estamos firmando un convenio con el Ministerio de Educación por la creación de la escuela secundaria, sería la primera escuela secundaria dependiente de la universidad. Esto es un motivo de orgullo para nosotros, venimos trabajando con este tema desde ya hace varios años en nuestro consejo directivo, hay pleno consenso sobre este tema y bueno, las posibilidades políticas del momento nos han brindado la posibilidad de que este anheló hoy sea una realidad. Es una escuela de educación técnica con tres orientaciones, industria de proceso, va a ser informática también y una formación profesional que es una formación de cuatro años para que el, digamos, estudiante pueda insertarse rápidamente con un oficio en el mercado. El municipio de la ciudad de Concordia dona el terreno para la condición de la primera escuela secundaria de enseñanza técnica dependiente de la facultad de ciencias de la alimentación de la Universidad Nacional Centro de Ciencias. Gracias. 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 Gracias.